Música Yo conocí el mundo de la sordera gracias a mi socio, quien es sordo él llegó a trabajar en la empresa en la que yo estaba trabajando fue que me interesé por estudiar el tema y mi idea era atender problemas relacionados con la inclusión laboral de profesionistas sordos Mi nombre es Rocío Garza Gutiérrez vivo en Monterrey, Nuevo León y trabajo en proyectos de inclusión Lo que ustedes acaban de sentir lo viven casi 700 mil personas sordas en México todos los días Hola, muy buen día Mi nombre es Gerardo Soy de Monterrey, Nuevo León Nuestro proyecto se llama Dilo en Señas Este es una aplicación, un juego para aprender lengua de señas mexicanas pensada principalmente en niños sordos pero que todos podemos jugar Yo les voy a dar los 900 mil pesos de Fundación Carlos Slim No quiero nada de la empresa pero les voy a poner condiciones Claro Mi deseo es que una persona sorda tenga las mismas oportunidades que tiene una persona oyente La persona sorda es una persona sorda y la persona sorda ¡Gracias!